¿Hay mejor prueba de que esta vacuna es mediocre que el hecho de que el señor Germán Málaga, presidente del estudio hoy investigado por el Ministerio Público, se haya puesto tres dosis? ¿Por qué se pone tres dosis si la vacuna es tan buena? Si uno se toma una pastilla muy eficaz, se toma una. Si se toma una de mala calidad, se toma dos. Y si es una pastilla que no me hace nada, me tomo tres. ¿No? Bueno, Málaga se puso tres vacunas y le puso tres vacunas a sus allegados y a los que le caían bien por alguna razón que algún día conoceremos. Entonces, escuchemos al doctor Málaga, hoy investigado por el Ministerio Público, sus razones para ponerse tres vacunas allí donde los demás no tenemos acceso a ninguna. ¿Por qué a algunos se le aplica tres dosis? Ya hay información científica que sugiere que estas vacunas de virus inactivo son menos eficientes a dos dosis. De hecho, no hay ninguna vacuna de virus inactivo que tenga dos dosis. Y ya se está planteando que este tipo de vacunas, si se ponen en tres dosis, podrían tener una duración de la inmunidad más larga. Estamos aprendiendo sobre esta enfermedad. Bueno, el estudio clínico ya está viciado, ya está turbio, ya está totalmente enrarecido. Ya no sirve, ya se ensució, ya se enlodó. ¿Y por qué? Porque el doctor Málaga festinó las vacunas, se farreó las vacunas. Las vacunas.